...talla, esto puede ser la mejor partida del día. Con todos ustedes, el enfrentamiento entre el equipo de Siyu Sun y FANARIC ONIC en esta Mid-Season Cup. Se va a definir el paso a la siguiente fase de las play-offs del actual campeón de la MSC y también de la MP de la Indonesia. Y con todos ustedes en el castelo de las emociones de la tierra del amanecer, en el micrófono de Daniel El Travieso. Muchas gracias, estimado Kass. Ahora sí nos vamos a sumergir en la tierra del amanecer. Qué lindo. Hace rato creo yo que no veíamos una partida directamente con asesinos con tanta movilidad como lo es una Yauza contra un Link en esta MSC, claro está. Porque Siyu Sun en color azul, rojo para el equipo de Panarigonic. Son la tierra del amanecer. Acaba de arrancar y dice de la siguiente manera. Viene Luffy. Luffy alcanzando a molestar un poco a Félix en la línea y inferior, I, sorry, I am Félix. Así se llama lo que es el Terizla. Pendientes con el foco de San. Deja muy tocado a Ra. Conserva también lo que es la distancia, también haciendo el desplazamiento un poco más hacia la línea superior. Asegura muy bien el cangriñito de oro en manos de CW. Pendientes que la intención de Kaidi es hacia la línea de oro. Ni lo sabe. Muy tocado por parte de Atrix. Tiene que intentar ceder. Kaidi ya lo ve. Lo va a marcar. Sí, señores. Ahí está la sombra. Espera que parpadee. Espera que parpadee. Pero no parpadee. Ahora sí, la se lo aguanta hasta el final. Y la segunda jugada, Kiboy. Ahí está. Ahí va Kiboy. Si no puede, por lo pronto, Kaidi. Está Kiboy de cerca para llevarse. Como está la vaca, mientras vemos la repetición. Como le aguanta la jugada de Kinkas y alcanzando a llegar. No puede protegerlo de los dos al mismo tiempo. Y aquí está Fanatic. Y Goriga, que no se guarda nada para después. Y la agresividad desde el minuto uno, mi estimado Flecha. One of the first team around the world making presents in Arabia Saudita. Baby, for all the everybody here. Estamos viendo al equipo ya empezando a meter cátedra. Algo problemático para Siu Son desde el inicio de haber perdido a Sol en cuanto al tirador. Recordemos que sí, es cierto que Beatrix ha tenido una buena actuación en las últimas picks. Pero si Beatrix, el early game, lo tiene perdido, entonces estamos re perdidos. Se viene con toda la última. ¿A dónde dijo el Conde? Kairi, ¿qué pasó, Kairi? Bien jugado por parte de MVP de King, quien de momento está llevándose a Kiboy. Está cobrando venganza. Está cobrando bastante cara la situación. Ojito. MVP de King. Kairi. Se viene la última. Perfecto por parte de Arlotti. Loopti tiene que llevarse al jungla. Loopti tiene que resolver. Este muchacho sí resuelve. ¿Qué pasó? ¿En qué momento Kairi se le ocurre no solamente dejar una tortuga, sino también permitir que lo accedan de esa manera? No vuelvo a alabar a Kairi de esa manera. No vuelvo a decir que es el mejor, hasta que no demuestre lo contrario. Estos errores son los que estoy acostumbrado a ver y los que siempre terminan mermando el crecimiento de un equipo. Ya vimos cómo el inicio estuvo bastante pacto. Ya vimos cómo prácticamente se genera una tortuga. Pero oye, ¿por qué le vas a regalar la tortuga al enemigo? MVP de King es un jugador que también no hay que demeritarlo. Tiene excelente contundencia. Sabe moverse muy bien. Maneja preciso. A Link se viene con todo a Kairi. Él desgasta. ¿Dónde dijo el códec? Pero qué buena manera de poder quitarse la marca de encima. Y a partir de arrastrar demasiado a Kairi. Tiene que tener cuidado a Kairi. No debe de sobreextenderse. En algún jalón que le dé alguna de las sombras y se le acabe el tiempo de retroceso, podría quedar muy sobreexpuesto. Duelo de asesinos. Espada versus Shuriken. Y también no hay explosivos por parte de Sans. Se van a llevar a Kiwui. Sí, señores. Ahí está la viante. Kiwui. Que tira el parpadeo para escapar. Tiene el reposicionamiento del equipo de Fadar y Konix, señores. Se llevan las kills. Dios mío, lo que juegan. Lo que juegan estos muchachos. Qué combo tan perfecto. Aquí viene MVP de King. También para asegurar la kill. Ultiperfecta de Link. Tenemos 3 a 4 en el marcador. Se notó ahí el trabajo del equipo de Fadar y Konix. Qué conexión aquí que generaron los cinco integrantes del equipo. Y después lograba llegar a tiempo muy bien con la rotación MP de King. Boxy que viene tratando de dar visión. Ojo con la situación. Tenemos aquí a Félix tratando de limpiar rápidamente. Lutfi que está también concentrado con el Arlod. Sigue metiendo presión en la línea inferior. Viene Kiwui también dando visión para el equipo de... Perdón, viene aquí Boxy tratando de dar visión. Y también Kiwui para el equipo de Fnatic Onix con la Edith. Lutfi que va a hacer la rotación. Lutfi que está muy atento con la última del Arlod. Ojito con la farsa de parte de Sanz. Puede ser peligrosa la farsa con el daño explosivo. Ya lo vimos ahorita. Sanz que mete muchísimo daño. Sanz que le sabe muy bien al posicionamiento. Harit que tiene que ir a desplazarse rápidamente hacia la línea superior. Lutfi que sigue metiendo presión aquí en la línea inferior. Defiende también Félix. Se queda con un poquito menos de vida. Félix en esa situación. Lo puede aprovechar el equipo de Fnatic Onix. Sigue farmeando por ahí en la línea superior. Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado con la Beatriz! La iniciación puede venir. Parpadeo rápidamente para la Beatriz. Tenemos intercambio de objetivos. Bien. Tortuga para el equipo de Siyusur. Y Panarigoni que se va a llevar la línea superior. Gran intercambio de objetivos. No van a asegurar la torreta todavía. Lo hace bien la Beatriz. Estaba tapando de una situación de peligro que prácticamente era imposible. Caía la farsa. Caía el Hayabusa. También lo hacía CW con el split push. No había mucho que hacer. Y tenemos al MP de King que se puede llevar a Lutfi. Cuidadito con Lutfi que sabemos que juega bastante bien. El link que sigue golpeando. Cuidadito que mejor prefiere retroceder. Sabía que el posicionamiento era complicado. Y más con un arloz bajo torre de él. Qué linda que está la partida. La verdad me encanta esta partida. Esta partida va a estar buenísima muchachos. Empieza bastante bien. Invisibilidad por parte de que voy todo el mundo a compartir. Porque esto se va a poner muy pero muy bueno. Y si está ahora la partida bastante interesante. Esperen y verán lo que va a pasar. Porque yo presiento cosas bonitas. Cosas hermosas. Esta partida que también canta. Para un excelente enfrentamiento. Pendientes. Todos, todos, todos. Ahí dejando su reacción. También contándonos. Qué equipo creen que se va a llevar directamente la victoria. Viene MP de King. Sigue haciendo la limpieza. El 1 versus 1. Qué lindo va a ser esto. Viene Yabusa Kairi. Contra MP de King. Lo marca. A ver si de pronto puede viajar. No. Se alcanza a aguantar. Viene jugado por parte de la limpieza de las líneas. La movilidad que alcanza a entregar los dos junglas es bastante importuno. Buena ultima por parte de él. Sí, señores. Ahí está. Lutpi. 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 Sí, señores. Lutpi alcanza a salir de la zona. Casi alcanzando a llevarse la baja. Con una muy buena ultima por parte del Tigreal. Pero ya sin recursos. A ver. Kiboy también hace el derribo. Devuelve bastante daño. Por lo pronto. Rath. Buen daño en área. Tocado Kiboy. Se lleva la baja. Kiboy viene hacia W. No es suficiente. A Sands se lo lleva. Viene también que irá a repartir castigo. Lo propio hace cerca. Muy bien jugado el derribo. El paso de Linn. Viene jugado. Sands también. No es suficiente. Más daño por parte de sí. ¡Uy, Rey, Rey! ¡Uy, Rey, 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 Rey! ¡Uy, Rey, 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 Rey! ¡Uy, Rey, 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 Rey! ¡Uy, Rey, Rey, Rey! ¡Uy, Rey, Rey! Mejor versus Kyrie tiene contrincante. Kyrie tiene alguien que le puede poner nervioso en el área de la jungla y se llama MP de Kimmy Estimado. ¡Flexica! Se enoja el equipo de Siyuzona. No quieren dejar en este momento que los distraiga el hecho de no tener equipo técnico, Fletcher. Eso es contundente. Lo acabas de mencionar y le ardió nuevamente. Creo que aquí Siyuzona está demostrando que no requieren de un concho para poder mantener el temple mental y esto es bastante interesante. Fanatic incondisible con todo. Inicia la ultimate por frente de Sans para poder dar las coberturas del back damage. Vamos a ver ahí a Brother Kim. Vamos a ver a Raz. ¡Se incompactan! ¡Perfecto! ¡Derivo aero que aciga! ¡Ay, sorry, Feli! Se van a llevar a Lupti. Nada que hacer. La iniciación es bastante mala por parte de Fnatic. Pero aquí está el intercambio. Se está desgastando ese doble. ¡Ojito! ¡Yu! ¡Mete la espada! ¡Kiwoy en problemas! ¿Dónde está el derivo aéreo? ¡Kiwoy, hazte un favor! ¡Y vete a sentar a la banca! Y dice, Kairi, ¿dónde está mi equipo? Yo había colocado un equipito aquí. Yo había hecho aquí una jugada. El equipo de Suyo Son comienza a demostrar el poderío, señores. Y lo que pareciera ser el favorito de los que pudieran ganar la MSC, comienzan a ser prácticamente relegados. Lecher, por favor, la mufa. No queremos absolutamente nada más de tu parte, por favor. Ya me voy. No, mentiras. A todos nos pasa, señores. Viene por aquí la iniciación. La verdad que el equipo de FANARICONIC juega bastante, bastante bien. Lo sabemos. Pero es que aquí estamos viendo a los mejores del mundo. Y realmente es que lo están demostrando los MP de King. No solamente con su link, sino todo el equipo de Siu Son. Viene aquí FANARICONIC. Cuidadito con la situación. Tenemos el Street Push de la línea media por parte del equipo de Siu Son. Señores, está dominando el mapa el equipo de Camboya. El equipo con Vox y de King, que está haciendo un gran trabajo. Hermoso. Cómo logran defender esa torreta de la línea superior. Y más que defenderla, porque al fin y al cabo la torreta termina cayendo. Es cómo ejecutan el contragolpe. Deja que ataque el equipo de FANARICONIC. Que gaste los recursos. Y después se devuelven y arrasan con absolutamente todo. Algo que no se espera un equipo como FANARICONIC. Que casi siempre lo que ve es que los equipos se dejan hacer prácticamente lo que quieren. Vean aquí la iniciación. El daño explosivo por parte de San. Se está pegando todo el daño en la pombra. ¿Qué hace la explosión directamente? La VIA 3. Es daño explosivo. La racha de asesinatos. Lofty que cae en 3, 2, 1. Doble kill para la Valentina. Y esto puede ser Lord, señores. Esto puede ser el objetivo a favor del equipo de Siu Son. Viene ejecutando todo el daño directamente la VIA 3 de MP de Kim. Que va a quedarse con el Lord. Se lo va a quedar el equipo de Siu Son. Que le quiere decir adiós. Que le dice. Nos vemos después. Nos vemos en la siguiente. Al equipo de FANARICONIC. Aseguran el Lord. El primero de la partida. ¿Será que con este se pueden llevar algún individuo? Lo que estamos viendo es parte del equipo de Camboya. Es una jugabilidad perfecta en cuanto a conexión. En cuanto a sinergia. En cuanto a coordinación de habilidades en las CFs. De tú a tú. Sin miedo al éxito. Sin respeto. Contra el equipo de FANARICONIC. Se nota la incomodidad por parte del equipo de Onig. Y es que eso lo provoca Siu Son. No permite que inicie. Ni tanto Kiwoi y CW. Ni siquiera participan las CFs. Kairi también es atrapado. Tiene que tirar la última. A ver si sale con las sombras. En la distancia. No lo alcanza a conectar. Copiaba la última. Y también aquí Kairi queriendo pokear un poco. Valentina ya lista. Copiando ahora sí la última de la vida. Intentar generarle algo más de DPS. Daño. Daño a distancia. Daño por segundo. Y ahora sí se acerca a Lore en la línea inferior. Defiende todo el equipo de FANARICONIC. Tal como tal las sombras. Kairi no conecta sobre ninguno. Pendientes con el CC. Que Kairi no puede caer en manos del equipo enemigo. Kairi necesita hacer la iniciación. Pobre CW. Dios mío. Lo busca hasta la Interpol. No puede hacer nada. Está muerto antes de que inicie la TFE. Kairi sale con la sombra. Hoy viene también el de la Yonaria. Nada, nada, nada. No puede hacer. Hoy no es el día de tus Highlights. Hoy es el día del Highlight de Asi Yusuf. Hoy es el día que sí. Yusuf se alcanza a llevar la victoria. Y hoy sin coach. Pero sí con manos y con corazón. Kamboya se lleva la victoria. Y esto es... GG para Asi Yusuf.